Anoche se registró un ataque contra agentes policiales cuando dos granadas industriales fueron lanzadas dentro de la delegación del 911 de la Policía Nacional Civil en San Marcos, que está ubicada en el kilómetro 11 de la carretera que conduce a Comalapa. Según testigos policiales, dos artefactos fueron lanzados desde un vehículo en marcha, causando algunos daños leves en la zona. Una de las granadas pudo ser desactivada en el lugar antes de que explotara. En esta oportunidad, pues, afortunadamente no tuvimos mayores daños que lamentar y, pues, en este momento se está procediendo ya la inspección para, pues, continuar con la investigación. En el ataque a la delegación 911 de la PNC de San Marcos, según el director de la institución, no se descarta la participación de miembros de pandillas. Se está usando este tipo de artefactos para atentar contra nuestros compañeros, contra nuestros bienes y estamos firmes, ¿verdad? Vamos a enfrentar esta situación, la vamos a superar como ya hemos superado otras y esto lo estamos sufriendo por estar encarando precisamente esta situación. Por este hecho, nueve sujetos fueron capturados en vías de investigación. Hemos traído algunos individuos que por alguna información ciudadana que ha llegado al 911 u otras fuentes, hemos considerado que pudieran o tener participación o tener alguna información que nos dé indicios de qué es lo que pasó y, además, quiénes pudieron haber participado. Este se trataría del cuarto ataque en lo que va del año dirigido hacia agentes en sedes policiales, por lo que el Anda Verde aseguró están tomando las medidas necesarias para evitar casos similares. Hansen Cáceres para Tele2.